¿Qué es la comisión de la Junta de Vecinos? ¿Qué es la comisión de la Junta de Vecinos? ¿Qué es la comisión de la Junta de Vecinos? Segundo, felicitar este cabildo abierto, que yo creo que es una forma de poder tener un contacto efectivo con los vecinos de manera directa y de poder tener la sensibilidad como autoridad de cuáles son las preocupaciones fundamentales. Y como decía el Presidente de la Junta de Vecinos, dado que el problema fundamental acá y en general de muchos barrios de Concepción, yo les podría decir como diputado de Concepción, que es el gran problema del Distrito 44, del Gran Concepción, yo les podría asegurar que uno de los énfasis del actual gobierno es la seguridad. Por lo tanto, en el 2011 vienen más recursos. A lo mejor no van a estar alojados en los mismos fondos, con los mismos nombres, pero el compromiso y efectivamente la asignación presupuestaria para el próximo año tiene un mayor énfasis para los temas de seguridad. Como bien decía el alcalde, es muy importante que los vecinos se organicen, tomen una organización y que en coordinación con la municipalidad y con el apoyo del diputado, postulen a los fondos que están destinados para poder financiar mecanismos de coordinación de los vecinos en contra de los delincuentes. Y por último decirles que un diagnóstico común en todos los barrios es justamente lo que aquí se indicaba, que es la no denuncia. Hablaba igual con el encargado de seguridad de la municipalidad, que si ustedes denuncian a través de la municipalidad ni siquiera es necesario firmar nada. O sea, cosas que vayan, a lo mejor pueden haber otros, hoy día hay otros mecanismos de comunicación, está el teléfono, está el correo electrónico, está el buzón cerrado. Lo que sí es que si ustedes no denuncian, no hay estadísticas. Y si no hay estadística, Carabineros no tiene cómo demostrarle a la autoridad del Ministerio del Interior de que tiene justificación dar más vueltas por un sector, poner un retén móvil si es que es necesario, etc. Porque en el fondo Carabineros necesita demostrarle a la autoridad de que los números justifican más precedentes, justifican un retén móvil, justifican más inversión en un determinado sector. Entonces, eh...